Si quieres crear tu propia tienda en línea y no pagar comisiones por venta, ni por el software de la tienda en línea, ni rentas, tienes experiencia manejando un CMS como WordPress y te gustan los programas open source, tal vez PrestaShop es lo que estás buscando para crear tu tienda en línea. PrestaShop es un software open source cuya meta es ayudarte a crear un e-commerce sin tener muchos conocimientos de diseño y programación. Está basado en un CMS o Content Management System. En otras palabras, se maneja de forma muy similar a un blog. La plataforma nació en 2007 en Francia y rápidamente fue traducida a 10 idiomas. A la fecha hay más de 300 mil tiendas creadas con PrestaShop, la gran mayoría en otros continentes. Sin embargo, en Latinoamérica existen más de 20 mil tiendas. En México ya van más de 2,200 y sigue creciendo. Cada 4 minutos se crea una nueva tienda con PrestaShop en el mundo. Esto te puede dar una idea de la facilidad de su uso y la aceptación de la plataforma, lo que la hace muy atractiva es su facilidad de administración. Pues como en un blog, puedes subir tus fotos, descripciones, la ficha técnica y todo aquello que es el día a día de un Marketplace. Para el diseño de tu tienda, puedes comprar o descargar templates especializados en categorías como moda, electrónica, gastronomía, hogar, joyas, accesorios, salud, deportes, en fin, hay templates para todos. Suena maravilloso el poder crear tu propia tienda de forma rápida y en verdad lo es. Sin embargo, para la configuración inicial, te recomiendo hacerlo ayudado por un programador que tenga experiencia en la plataforma para que te ayude al inicio y cuando quieras hacer grandes cambios. Recuerda que también al hacer tu propia tienda, tienes que contratar un hosting seguro, así como cuidar la seguridad de tu sitio con un servicio experto y tener acuerdos para tramitar los pagos y los envíos. El software de la tienda, al ser open source, es gratis. Sin embargo, para hacer que tu tienda vuele, puedes y debes de buscar add-ons que te ayuden con el diseño, las promociones, el tráfico, las conversiones, la administración, las conversiones, en fin, hay un add-on para cada necesidad o dolor. El crear tu propia tienda es el gran paso del e-commerce, pues tienes que invertir en la atracción de tráfico hacia tu sitio. Además, recuerda que al abrir tu tienda en tu propio .com con un software open source, tienes que saber o rodearte de expertos, tanto en seguridad como en la configuración inicial, elegir temas y personalizarlos, contratar add-ons para ampliar la funcionalidad de tu sitio, así como hacer contratos directos con las pasarelas de pagos y los envíos principalmente. Si esto te suena muy sofisticado, pues puedes iniciar en un marketplace o en un software as a service. Si quieres conocer más de esta y otras plataformas y cómo iniciarte en ellas, te invito a descargar nuestra guía de guías de plataformas para el e-commerce aquí.